¿Alternador? 1. Luz de advertencia en el panel de instrumentos. En la mayoría de los autos construidos en la última década, hay una luz de advertencia para indicar si hay algún problema con el alternador. En general es una luz con forma de batería, aunque otros muestran la denominación ALT o GEN por alternador o generador. Mucha gente ve esta señal y piensa instintivamente que tienen un problema con la batería, pero en realidad se refiere al alternador. La luz está conectada a una computadora, quien monitorea el voltaje de salida del alternador. Si ésta se encuentra por arriba o debajo del límite preestablecido, entonces el indicador del tablero se prende. Una vez que la energía está dentro del rango la señal se mantiene apagada. Una de las primeras señas de que tienes un problema con el alternador es cuando la luz se prende por un segundo y después se apaga. O quizás solo se enciende cuando activas diversos accesorios del auto. Por ejemplo estás manejando en la noche y pones las luces, después comienza a llover y accionas los limpiaparabrisas, en ese instante se prende la luz de advertencia. Al apagar los limpiadores, el indicador lo hace también. La mayor parte de los de los alternadores tiene una salida de energía entre 13 y 14.5 volts, estos intentan mantener esta electricidad en un constante nivel todo el tiempo. Entre más electricidad es requerida por los faros, limpia parabrisas, estéreo, asientos con calefacción, defroaster trasero y demás, el alternador requiere trabajar más para mantener el voltaje necesario. Si el alternador de tu auto no está funcionando a todo su potencial, o si se pide mucho del mismo y no cumple con ello, el voltaje subirá o bajará de su nivel óptimo, entonces la luz de advertencia se encenderá. ¿Cuáles son las fallas de un alternador?